Carrie Fisher, la princesa Lea. Princesa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, princesa? Muy bien. Mucho trabajo. Muy bien dicho, claro. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí. ¿Dónde? Sí. ¿Difícil? Bueno, es un desafío. Es un desafío. ¿Cuánto tiempo gastaste en realidad? Cinco meses. Cinco meses. ¿Dónde? ¿En qué partes? London. ¿En Londres? Un poco en Noruega. Un poquito en Noruega. ¿Qué parque fue en Noruega? ¿Qué partes en Noruega? Oh, there's the ice, the whole ice planet of Hoth. Oh, la escena. No, I wasn't really into the law. En el que tiene que representar escenas de nieve, el planeta de la nieve, that's the ice planet, el planeta de hielo, even though you don't appear in that scene. No, I just wanted to go and visit nowhere. I like to travel. Carrie solamente quiso estar en esa escena de visita, aunque no participó en esa secuencia. Who's in that scene? ¿Quién aparece en esa secuencia? Mark and... Mark Hamill. Mostly Mark. It's one of the many risks that Mark goes through in the picture, right? It's one of the muchos momentos de riesgo, de peligro que vive Mark Hamill. It was the coldest winter they'd had in Norway in 30 years. Y cuando se filmó la escena, el tiempo, la temporada invernal, había sido la más cruda en 30 años. What about you, Gary? ¿Qué me cuenta de su vida? Tell me about your life. Are you happy with what you have achieved up to now? Contenta con lo que ha logrado hasta el momento. Sure, I've gotten to be in two movies that I... Ha logrado participar en dos películas que le he encantado hacer, como La Guerra de las Galaxias y ahora El Imperio Contraataca, el resultado que han tenido. And the process is very nice. You get to be sort of a family after doing two of them. Después de haber hecho dos, ya el equipo con el que trabajó se convierte en una familia. Who are you feel closer to? Who in the family do you feel closer to? ¿Quién de esta familia en esas dos películas lo siente más cercano, Gary Fisher? Well, we've Mark and Harrison and... Mark Hamill, Harrison Ford. Muy amigos. Very close friends. Muy, muy amigos. Yeah, it's been a long time. Han pasado mucho tiempo. Even though in the picture we see a romance blossoming. Hay un romance que florece en la segunda with Harrison, right? Con Harrison Ford. And are you going to be in the following films? ¿Va a estar en las siguientes películas? It's part of a trilogy. So this will be sort of the second act. Va a ser parte de una trilogía. I heard there are going to be more than three. Entiendo que van a ser más de tres. This is sort of three episodes that correlate together. Ah, El Imperio Contraataca viene a ser la segunda de una trilogía que a su vez va a ser parte de una secuencia, about six or nine films, de seis o nueve películas. Who knows? No one knows. People love it. Al público le encanta este tipo de historias. I hope so. Does Gary Fisher enjoy this kind of stories? A Gary Fisher en lo personal le gusta este tipo de historia. Oh, yes. I think they're wonderful because it's for the child in all of us. Es un tipo de historia que descubre al niño que hay en cada uno de nosotros. It's a sort of transportable. You see things you've never seen before. You see things you've never seen before. What do your parents feel about the film? What do you think about the film? My mother hasn't seen the new one yet. Debbie no ha visto todavía la segunda, El Imperio Contraataca. My father loves it. He thinks because I'm a princess he can be a king. El papá Eddie Fisher dice que si la hija puede ser princesa en la película, él debería ser rey. Princess, thank you so much. Thank you. Gracias. A usted.